qué tal amigos gracias por acompañarme en un nuevo vídeo el día de hoy estamos de regreso en el agua venimos a pescar por fin después de un buen después de un largo tiempo de que estaba pues ahí con eventos compromisos y trabajo ya por fin nos dimos esta oportunidad de venir a lo que más nos gusta no me traje aquí el kayak y venimos a una de las presas de confianza de las que ya han visto varias veces en el canal pero estamos en época de secas no ha llovido absolutamente nada aquí vean nada más que seca está la presa normalmente todo esto está inundado incluso si se pueden fijar en la parte de aquí todo esto estos paredones estaban al nivel del agua hasta arriba entonces si está bastante seca eso puede ser algo bueno puede ser algo malo la ventaja es que las dominas van a estar más concentradas en teoría van a estar pues más fáciles de sacar pero por el otro lado como el nivel ha estado bajando tanto y está haciendo muchísimo calor puede que los peces no no estén muy hambrientos y no no tengan ganas de atacar los señuelos entonces puede ser un arma de doble filo espero que nos vaya muy bien el día de hoy traigo aquí unos señuelos bastante interesantes que ya tenía tiempo con ganas de probarlos déjenme se los muestro aquí están los señuelos que ya tengo preparados si se fijan son bastante realistas este de aquí es como un tipo swim bait glide bait es rígido muy parecido a una bluegill vean nomás estos detallitos está bastante realista se hunde muy poco entonces nos puede servir bastante bien aquí en las zonas poco profundas este de acá es un swim bait es blando también muy parecido a una bluegill un anzuelo único y por acá uno más pequeñito un swim bait también chiquito parecido como colores bluegill un poquito naturales por si no quieren los señuelos más grandecitos le metemos este pequeño eso es con lo que voy a iniciar el día de hoy las condiciones pues se prestan para eso tengo muchas ganas de probar esos señuelos está bastante bajito si se fijan hay unas plantas tenemos hidrila tenemos nenúfares también entonces puede que sí peguen esos señuelos y si no ya iremos ajustando conforme a la marcha pues quédense porque esto se va a poner bueno a la madre qué remolino ahí está está buena está buena y nada no sé o qué pensé que estaba más buena pero se había metido en la hidrila bueno algo es algo ya está la primera ya señales de vida si hay lovinas todavía todavía no se han extinguido me la dio dos veces jajaja qué buen salto está pequeño swing bait está dando está dando está el pequeñito primero me lo atacó lo soltó y le volvió a atacar esto es muy chistoso eso a ver muchas chiquitas necesitamos una grande si vuelven a salir más chiquitas con este le voy a cambiar al swing bait grandote a ver si no hay gente una justamente están en la sombra llevan prácticamente dos al hilo ahí entre los nenúfares chiquitas tiene que salir la grande donde estarán las grandes Casi les puedo apostar Que ahí va a salir una Ahí va a salir A lo mejor no es en este tiro Pero Estoy seguro que ahí va a salir algo Vamos a ver Un poco más afuera Hasta más buena Bueno Dos, tres Dos, tres, dos, tres Están entonces como prácticamente Hay una sombrita refugiándose Con el cangrejito Yo creo que sí vamos a estar cambiando Como que el swimbait No nos están pelando mucho Como que no se les están antojando Quieren algo más Algo un poquito más lento Esta Pinche hookset más lado Todavía no me acomodaba bien la caña Pero ven Ahí están dos al hilo Como que sí están queriendo más Estos cangrejitos Los cangrejitos de Seven feet under Vamos a ver si todo aguanta Cortamos un pedacito Para que aguante otros tiros más Si sale otra más En este tiro Ya señal clara de que Hay que hacer el ajuste De los señuelos A ver Y ahí me lo agarran otra vez Me dejaron sin patas Me las arrancaron Yo creo que así todavía pude jalar algo A ver Vamos a ver La cucarachilla sin patas La cucarachilla sin patas Yo sé que se la van a comer Porque es una cucarachilla azul Ahí está Ahí estaba Con la cucarachilla sin patas Muy chiquita pero bueno Me sigue dando Todavía el gangrejito De Seven feet Muy efectivos estos Así parece como hasta un señuelo de Como de Nedrig ¿No? ¿Ya lleva cuántas? Como seis lobinas esta Cucarachilla sin patas Y ahorita va a sacar otra Van a ver Ahí está ¡No! La cucarachilla sin patas Todavía va a sacar más lobinas Esto no se va a quedar así La cucarachilla sin patas Sin tenazas Cucarachilla sin patas Cucarachilla sin patas A huevo Arreglar la cucarachilla Porque todavía va a seguir sacando La cucarachilla Tienen cuántas lobinas Aquí en este lugarcito ¡Qué pedo! Ya empezó el aire de castroso El aire castroso Esta otra, otra Pelea mucho O sea, justo le puse en No grabar Creo que se alcanza a salir No Ahí está Se burló de mí Esta cucarachilla Ya no anda aguantando Le lleva demasiadas lobinas Tiene que sacar más Todavía queda vida La cucarachilla Qué pedo Aquí al lado del calla Hice la cucarachilla Cucarachilla Ya está bien destrozada Y bueno, les explico Este cangrejo azul lo puse Porque si se fijan Está un poco turbio el agua No tanto Pero está oscura Entonces el color azul Hace muy buen contraste El arreglo tejas Muy importante Porque lleva el anzuelo escondido Entonces de esta manera Podemos pescarlo muy bien Entre las plantas Si se fijan Yo no me atoraba Ni en la hidrila Ni en los nenúfares Y lo tengo con un pequeñito plomo Si se fijan Es un plomo Como de un octavo de onza Es muy chiquitito Muy chiquitito Está muy bajo Entre uno o dos pies Entonces no necesitamos Mucho peso Para que se hunda Con esto lo estábamos Manejando muy bien Y como estuvieron viendo Por la técnica Es muy sencilla Donde creamos Que puede estar la lobina Solamente era Dejarlo caer Unos dos Tres brinquitos Y luego Luego ya Ahí caía Ay cabrón No mames Esta ya está mejorcita No es una big mama Pero Pero bueno Algo Algo más decente Algo decente Con el Crow Killer Crow Ahí está Dios Comprobadísimo el patrón Aquí en los Crow Ahí adentro de la sombra Escuéntame Me mordió Se enojó Oh vej ah! mi kangrejo, lo sacó volando pero ya, un decente quilerilla al agua brincolina vamos a poner otro de esos Benfit, que tengo varios Jumbo es el que está jalando ahorita, vamos a poner otro esta otra apenas la puse no me confié, me confié me sensato bien aquí en el kayak como que ya me desacostumbré a dar los hook sets, es más complicado que parado vamos a ver si sale otra al siguiente tiro 1 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 5 9 Aquí está la cucarachona, las patas. Se está metiendo la hidrila. Bien, bien, bien. Vamos subiendo de talla, vamos subiendo de talla. Kilo, kilo pasadito. Esta chulada al agua. Bueno, ahí sale otra de esas. ¡Qué pedo! En cuanto tocó el agua se lo empezó a llevar, pensé que estaba más grande. ¡Qué buen golpe me di! Cada vez se va haciendo más chiquito. Ya prácticamente llegó hasta abajo del anzuelo. Ya no le puedo seguir cortando más. Pues se ha aguantado bastante este cangrejillo. Muy efectivo. Prácticamente en cuanto toca el agua. Está todo despedazado. Vamos a ver cuántas lo vienen a esa guanta porque... ... 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 Ya se cayó. Todavía aguanta. Todavía aguanta. Todavía aguanta. Todavía aguanta. Todavía aguanta. Otros tirillos más. Ya está todo destruido. Pero el cangrejillo va a aguantar. Pero el cangrejillo va a aguantar. ¡Vamos! ¡Güe aire! ¡Vamos! ¡Güe aire! ¡Güe! ¡Güe! ¿Aguantará una lovina más? No puede ser. Veanlo. Ya está todo deshecho. Vean ni patas tiene. Tenía cuatro patas. Ya sólo le queda una. Vamos a ver. Si sale otra. Por ahí. ¡Ay, güey! Me asusté. No manches. ¡Oh! Todavía está aguantando. Todavía está aguantando. Tiene que sacar una lovina más. Vamos. Una lovina más. ¡Ahí está! ¡Otra más! ¡Ay! Sigue dando el cangrejillo. Ya. Su jubilación. La verdad es que estos cangrejos me han salido excelentes. En muchas pescas siempre me salvan la vida. Vean nomás. Ya está destruidísimo. Estos son de 7 Feet Under. Son de la marca de Vasco. Sculptor Club. Si quieren pedir alguno. Les dejo aquí el link. Para que les manden un mensaje. Y pidan ahí una cajita. Hay de muchos colores. Este es el que más me gusta. El Jumbug. Ese no les puede faltar en su caja de pesca. Es mortalísimo. Siempre saca lovinas. Así que. Pues ya se la saben. Espero que les haya gustado el video. Denle like. Comenten qué tal les pareció. Y suscríbanse para más aventuras como esta.